El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, recibirá al ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, quien informará sobre la situación en el país a las 3 de la tarde, hora de Washington, D.C., esto tras el diálogo con los indígenas que terminó en el anuncio de la derogación del polémico decreto de la eliminación de los subsidios de combustible. En otras noticias, Fiona Hill, la ex asesora principal del presidente Donald Trump sobre asuntos de Rusia, testificó ante el Congreso de Estados Unidos en la investigación de juicio político que se encuentra en esos momentos en la Cámara de Representantes que John Bolton, ex asesor de seguridad nacional, no querría involucrarse en lo absoluto en la presión a Ucrania de Giuliani, el abogado personal de Trump. Hill indicó que Bolton se habría referido a la situación como un acuerdo de drogas y Estados Unidos le pone sanciones a Turquía por la ofensiva en la zona kurda de Siria. Mientras tanto, Volkswagen atrasa su decisión de una fábrica de vehículos de 1.4 mil millones de dólares en Turquía por lo mismo la ofensiva turca en Siria. Para CB24, Leonardo Feldman, voz de América, Washington.